Buenas tardes. Nos parece una noticia positiva que la Comisión Europea finalmente haya decidido no optar por una multa a España por el incumplimiento de déficit. No obstante, lamentamos que la Comisión Europea ha llevado tan lejos las amenazas. Consideramos que es la primera vez que se llevan las amenazas de multa hasta este extremo. De las 165 veces que los países de la Unión Europea han incumplido el pacto de estabilidad y crecimiento. Nos gustaría que esto supusiera un punto de inflexión en las políticas de austeridad impulsadas por la Comisión Europea y que ésta se sumara a las voces del FMI, del Banco Central Europeo y de la OCDE, diciendo que la austeridad no funciona y que hace falta políticas fiscales que impulsen el crecimiento ante el agotamiento de las políticas monetarias del Banco Central Europeo. Sin embargo, estos 5.000 millones de euros de recorte que ya anticipa la Comisión Europea para los presupuestos de 2017 nos parece que no van en esa vía y estaremos muy pendientes de estos presupuestos de 2017 para evitar los recortes que matan el crecimiento y que impiden desarrollar nuestra economía. Independientemente de que no haya habido multa de la Comisión Europea, consideramos que la gestión económica del Gobierno del Partido Popular ha sido una gestión completamente ineficaz, que ha elevado la deuda pública por encima del 100% del PIB, que ha incumplido sistemáticamente con los objetivos de déficit y que, a la vez, ha disparado la desigualdad y ha hundido la hucha de la seguridad social, dejándola a un tercio de su capacidad. ¿Al mismo tiempo se exige a cambio unos ajustes de 15.000 millones que se estaban cifrando? No sé, ¿se acuerda cómo lo valora ese cambio de la junta por ajustes? Sí, ese ajuste se va a incluir en los presupuestos de 2017 y por eso vamos a estar muy atentos y muy pendientes para evitar que se produzcan ese tipo de ajustes, que lo único que sirve es para impedir el crecimiento económico y para, por lo tanto, caer en esa espiral de déficit y reducción del crecimiento que, finalmente, impide que los países cumplan con los objetivos de déficit. Consideramos que estas políticas que impulsa la Comisión Europea no sirven para unir la Unión Europea y lo que generan son movimientos centrífugos en la Unión Europea, como ya hemos visto con el Brexit. Por lo tanto, creemos que tiene que haber un cambio de 180 grados en las políticas impulsadas por la Comisión Europea. ¿En el sentido de lo que es que es un poco más maquillaje, porque el Gobierno, en el sentido de que no tenemos multa, hemos seguido ganando, pero los recortes vamos a hacerlo actualmente? Sí, consideramos que son recortes en diferidos. Una posposición de los recortes a los futuros presupuestos de 2017. Para nosotros está claro que la única vía de poder cumplir paulatinamente con el objetivo de déficit, a la vez que se consigue reactivar la economía e impulsar el crecimiento, es mediante un impulso de política de ingresos, es decir, aumentar los ingresos y no reducir la inversión y los gastos, que es lo que plantea sistemáticamente el Gobierno del Partido Popular y que nos ha llevado a esta situación de un 100% de deuda sobre el PIB.